¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Amigos de Furia Gris, nos encontramos con el licenciado Gabriel González, director del deporte aquí en la ciudad de Parral. Precisamente estamos aquí en el estadio Parral, donde se está celebrando un juego amistoso entre gente de la presidencia municipal y gente de Bahía Zaragoza. Un juego que digamos que ya se tenía planeado precisamente, echar una cascarita y sobre todo tirar la polilla de la gente. Es importante, es importante el convivio. Tú lo ves como platican, juegan, se divierten, nos divertimos, ¿no? Sí. Pero bueno, es un turno al vado ahorita más tarde, ¿no? Bienvenido a la gente de béisbol aquí en el gran estadio Parral. Es una mañana muy rica, el sol muy bonito, entonces se puede disfrutar del deporte y pues es la idea, es la idea de disfrutar del sábado, en amigos, compañía y del deporte. Un día especial precisamente para jugar béisbol. Así es, está perfecto el clima, entonces invitamos a que los equipos se acerquen a pedirle al estadio, con el señor Rivera para practicar, jugar, hacer buen uso de la instalación y sobre todo convivir. Le estamos echando de menos al ciudadano presidente. Ah, anda con la agenda, la agenda del día. El presidente 24-7, lunes a domingo, entonces ahorita llega, ahorita llega, creo que tercera cuarentena, esperemos que esté por aquí. Sí, se viene a echar un turnito. Un turno al vado, jugar posiciones, el zurdo, el zurdo, a lo mejor viene por ahí a tapichar, ¿no? Esperemos que llegue, pero sí trae la agenda, la agenda del día apretadita, ¿no? Así es, Gabriel, pues estamos comenzando el 2024. Yo sé que ustedes, la cuestión del deporte, que tienen mucha actividad, platícanos, digamos, de lo que tienen más cercano ahorita para actuar. Bien, la próxima semana, depende de la agenda del presidente, tenemos una rueda de prensa para dar actividades deportivas importantes, como es la convocatoria del Deportista del Año, como es la convocatoria para becas deportivas, como es la entrega de chamarras a los jóvenes CONADE, que más de 250 muchachos estarán en 13 deportes, dignamente representando a Parral. Sí, entonces tenemos una semana lista para arrancar con grandes proyectos, se reanudará el básquetbol municipal, se reanudará el voleibol municipal, ya cada uno de los torneos en diciembre, el martes tenemos junta con los equipos para definir los gimnasios, dónde se ubicarán, horarios, inicio de temporada, acá terminó la liga Palmonte Sport hace ocho días, con una gran final de béisbol, la verdad que disfrutamos ahí en vivo, y el deporte no para, como tú dices, cada comité está súper activo, y tenemos grandes metas para este año. Así es que se arranca el básquetbol y voleibol, ¿ya tienen fechas? El martes tenemos junta con el básquetbol, y la maestra Sarayí, después del básquetbol, tenemos la reunión el jueves con el equipo de voleibol, para reanudar lo más pronto posible. Correcto, como te digo, una agenda pues bastante activa, y creo yo que así se va a ir pues el resto que les queda a ustedes en la administración. Así hay grandes eventos para este año programados, tenemos un estatal de Kung Fu próximamente en marzo, estamos preparándolo porque viene mucho competidor, tenemos proyectos a medio año, tenemos compromisos importantes, entonces cada uno a su tiempo, pero el deporte no para, no para y seguimos invitando a los comités a que sigan trabajando de la manera que lo han hecho, porque todos están trabajando de la mejor manera, la verdad. Correcto, licenciado, ¿algo que quieras agregar para Fuglia Gris? Pues agradecerte la manera de informar a la ciudadanía paralense del deporte, e invitarte al béisbol, un turno al básico, Muy bien, a ver si nos da chance al gonto. Sí, ahorita esperamos, nos vamos a calentar, a ver si picho una o dos entradas. Correcto, suerte y gracias. Saludos. El baratillo, antes en el Mercado Hidalgo. Te espera en su nuevo domicilio, Carlos Fuero 16, con lo mejor para la gente trabajadora del campo. No batalles, tenemos estacionamiento gratis para nuestros clientes. El baratillo, carlosferos16, teléfono 5221880. El baratillo.